¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Es mi primera vez aquí! ¡Ya estoy todo embarrado! ¡De colores! Genial, pasándomelo genial ¡Tengo que me tinte en el pelo! ¡Tengo que me tinte en el pelo! ¡Gracias! 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 Bueno que sepáis que están regalando los colores de los concejales de aquí Pobre Cuart, así que muchas gracias Pobre Cuart, así que muchas gracias Pobre Cuart, así que muchas gracias